Parkour, parkour, parkour Parkour, parkour No sé parkour Let's go parkour Is parkour Sí, parkour Seguro más de una vez escuchaste esta palabra Pero... ¿Qué significa? ¿Cuál es su origen? Mi nombre es Santiago Guevara Y yo soy Santiago Arquera Y esto es... Otra vuelta ¡Freaky! ¿Qué? Freerunning Pero de eso hablaremos en el siguiente episodio ¡Ah! ¡Vamos a hacer mal! Hoy hablaremos de parkour El origen de la palabra parkour Proviene del francés Parkour Que significa recorrido Durante la práctica del mismo Se combina el trabajo mental, físico y espiritual Logrando así un equilibrio integral en la persona Disciplina, deporte, método de entrenamiento O arte del desplazamiento Son algunas de las palabras que lo definen El parkour consiste en desplazarse de un punto A a un punto B De la forma más rápida y eficaz posible Superando todos los obstáculos que se presentan en el camino Puede realizarse en un entorno urbano Como la ciudad O natural Como el bosque o el campo La única herramienta a utilizar es nuestro propio cuerpo Con el que realizamos diferentes movimientos Como atrepar, correr, saltar y balancearse Increíble Pero... ¿De dónde nace el parkour? ¿Quién lo inventó? El parkour tiene origen en Francia Allá por la década del 80 aproximadamente Su fundador es David Bell Fue miembro del primer grupo de parkour en el mundo Llamado los Yamakasi Ellos establecieron las bases filosóficas del arte del movimiento Pero... ¿No les da miedo? ¿Por qué hacen esos saltos y acrobacias? No lo entendería Por supuesto que muchas veces da miedo Pero la confianza se logra de a poco y con el tiempo Repitiendo una y otra vez los movimientos hasta que tu cuerpo lo incorpore Consideramos al miedo y las dificultades diarias Como un obstáculo más que debemos superar a lo largo del camino que es nuestra vida La consciencia corporal, seguridad consigo mismo, confianza, fuerza, resistencia, coordinación El trabajo en equipo con la comunidad y el cuidado del espacio donde se practica Son algunos de los beneficios que te enseñan el parkour Gracias al boom tecnológico, el parkour creció exponencialmente en todo el mundo Llegando desde Francia hasta aquí, San Juan Donde ya existen varios grupos como el Team Sonda, The Thing Gravity, Movimiento Urbano, entre otros Las técnicas de esta disciplina son utilizadas en películas, obras de teatro, programas de televisión E incluso en situaciones de la vida cotidiana Estamos llegando al final de este primer podcast Y nos gustaría recomendarte algunas películas que pueden entretenerte en esta cuarentena Y motivarte a practicar en casa Así es, las películas que no puedes dejar de ver son Distrito 13 y Tracers Ambas están disponibles en YouTube Si te gustó no olvides compartirla con tus amigos y conocidos Nos encontramos en el siguiente episodio donde hablaremos del Free Running Gracias por estar, nos vemos a la vuelta